¡Bienvenidos al Sorteo Loto! Buenas tardes y bienvenidos jugadores a nuestro segundo sorteo en este lindo día de hoy, martes 9 de mayo del año 2023. Cuando el reloj está marcando en este momento las 13 en punto de la tarde. Te saluda Madeline Escobar y me encuentro acompañada nuevamente de Charlin Walter. Un placer saludarte, Charlin, ¿cómo estás? Hola Madeline, muy buenas tardes a cada uno de nuestros jugadores. Nos encontramos felices con la grata compañía de nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Sin más preámbulos, iniciamos la diversión con premiados. Espero que tengas tu boletito en mano porque se vienen tus dos números favorecidos en esta hermosa tarde. Se viene tu primer número ganador, tu primer dígito, suerte, porque este es el 1. Segundo dígito, atentos, este es el 9. Primer número favorecido para premiados es el 19 con su catrachada marimba. Segundo número favorecido, 3, su primer dígito. Segundo dígito, 7. Segundo número ganador es el 37 con su catrachada turunca. Con gusto repito, tus dos números favorecidos para premiados son posición 1, 19. Posición 2, 37. Continuamos pegando y ganando con pega 3 al otro extremo junto a Madeline Escobar. Así es, Yalín, como lo mencionaste, es momento de saber cuáles van a ser estos tres afortunados números ganadores en pega 3 en esta linda tarde. Te deseo mucha suerte porque es su primer número en pega 3. Muchísima suerte. Este es el 10. Segundo número favorecido. Atentos porque este es el 32. Tercero y decisivo número afortunado ganador. Este es el 90. Los números ganadores en pega 3 son 10, 32 y 90. Muchas felicidades. Ahora dime tú qué soñaste porque es momento de hacerlo una realidad en diario, el momento que más esperamos. Ahora sí vamos a incorporar nuestras esferas al juego. Pero estés muy atento, querido jugador. Y ahora que nuestras esferas están en juego, te quiero comentar que puedes elegir tu número favorito del 00 al 99 a través de mensajito. Lo único que tienes que hacer es escribir diaria más el monto, más el número a jugar. Ahora sí vamos a conocer cuál es tu número ganador en diaria. Te deseo mucha suerte porque su primer dígito es, atento, este es el 6, segundo dígito, 7, porque este es el 7. El número ganador en diaria es el 67 con su símbolo de sueños vaca. Pero si eres jugador para MultiX, es momento de darlo a conocer junto a Charlyn nuevamente. Gracias, Madeline, te deseo muchísima suerte porque se viene la esfera ganadora para que multipliques tu jugada de diaria. Y esta es, atentos. 2X, recuerda tu premio se multiplica por 2 en diaria, pero si eres jugador para más 1, te deseo muchísima suerte. El número favorecido en esta hermosa tarde es... Este es el 6, número favorecido para diaria es el 67 con su símbolo de sueños vaca. Para MultiX, 2X y para más 1, 67 más 6. Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda tarde a todos nuestros jugadores que han sintonizado nuestros sorteos. Así es, Yali, y te comento que yo me gané la loto teniéndolos a cada uno de ustedes como nuestros televidentes y radioescuchas. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? ¡Loto te cambia la vida! ¡Ay, qué bonito!